Nuestro invitado de hoy es el ejemplo claro de que el ser humano sí se puede refugiar en diferentes facetas por heterogéneas, que éstas sean. Marcos Aguinis, bienvenido a Cala. Señor Aguinis, ¿cómo está? Su gusto. Encantado. El gusto es mío. Yo decía que en esta reflexión uno puede tratar de ser más y conseguir sus sueños, porque cuando he leído detenidamente notas biográficas de su vida y su obra, digo, ¿cómo alguien puede tener tantos dones? ¿Verdad? De pintor a pianista, de pianista a neurocirujano, y de allí a psicoanalista, y además, durante todo ese tiempo, ir acumulando una obra literaria vasta y con éxito. Si usted tuviera que escoger una sola profesión, ¿cuál sería? Yo creo que la literatura estuvo presente desde mis comienzos, desde mi pubertad. Y, claro, era una idealización muy fuerte la que uno tenía del escritor. Yo recuerdo que cuando yo era pequeño, una persona hablaba de que iba a escribir algo vinculado con la historia de Córdoba. Y yo lo miré fascinado, diciendo, caramba, una historia de Córdoba, va a escribir un libro. Porque, claro, los libros eran objetos preciosos. Eran una suerte de cofres llenos de gemas, que uno no podía acceder fácilmente a ellos. Y a lo largo de mi vida siempre quise ser escritor. Lo que ocurre es que, usted lo señaló hace un rato, antes de empezar, que usted fue estudiante mucho tiempo, muchas veces, y yo soy estudiante todo el tiempo. Todo el tiempo. Me lo paso estudiando. No solamente porque estudié diversas carreras, sino porque sigo estudiando cada vez que escribo un libro. Aunque el libro sea de absoluta ficción, sea totalmente inventado, cada personaje vive en un contexto determinado, hay sucesos que en ese momento ocurren, y tengo que informarme. Entonces, al informarme ya estoy estudiando. Y las experiencias que obtuve, que me enriquecieron durante mis viajes, fueron decisivas para mi obra literaria. Estando en Alemania y en Francia, yo tuve contacto con un mundo que desde mi Córdoba natal era inabordable, inasequible. Y allí, por cierto, no solamente me deslumbré con un montón de cosas que estaban sucediendo en la década del 60, sino que nacieron mis primeras novelas. Nació Refugiados Crónicos Palestinos y nació La Cruz Invertida que obtuvo el... Que es la novela que mandaste, siendo un total desconocido, a Premio Planeta, en España, y tengo entendido que recibiste la noticia, ya cambiado tú, del usted. Bueno, es una cuestión del Caribe que tengo que... Pero entiendo que los argentinos y en Sudamérica no me malinterpreten como exceso de confianza. Es falta de costumbre. Bueno, usted envía la novela a Premio Planeta, está en un quirófano y es ahí donde recibe la noticia... Claro, la historia es la siguiente. Que ganó el premio. Yo había publicado mi primera novela, que era Refugiados Crónicos Palestinos. Entonces, algunos escritores que yo conocía en Buenos Aires tuvieron la gentileza, la generosidad de presentar el libro. Bueno, entre ellos estaba Bernardo Cecil Corenblit, Marta Lynch y el poeta Juan José Cezeli. Cezeli, no Cezeli, que es un ensayista. Cezeli. Y después de un tiempo, le conté a Cezeli, cuando viajó a Río Cuarto, donde yo estaba ejerciendo, que terminé otra novela y la quiero publicar. Dice, antes de publicarla, ¿por qué no la mandas a Premio Planeta? ¿Y qué es eso? Dice, bueno, mándala a España, pone Premio Planeta ahí en Barcelona. Y me la mandé. En esa época, las copias se hacían con mi miógrafo. ¡Wow! Era una copia trabajosa y casi bastante difícil de leer. Y yo me olvidé de eso. Hasta que, estando en un quirófano, en la afuera de Río Cuarto, me llamaba por teléfono diciendo, le hablan de España, que usted ha ganado el Premio Planeta. Y le quería hacer un reportaje. Entonces, como yo no podía dejar el bisturí en ese instante, fue mi esposa la que se ocupó de responder a mi primer reportaje internacional. Mi padre era un hombre muy fuerte, físicamente muy fuerte. Y muy tierno, muy cariñoso, pero físicamente fuerte. Yo jamás lo había visto llorar. Y se hablaba muchas veces de la guerra, pero yo decía, ¿y dónde está nuestro abuelo? El padre de él y la familia de él. Él estaba solo en Argentina. Toda la familia era la familia por la rama materna. Y un día llega una carta, y se encierra mi padre y mi madre en el dormitorio, y empiezan a hablar. Yo siento que están hablando en voz alta, y al rato sale mi papá llorando. Y después me enteré de lo que había pasado. En esa carta le comunicaba que habían entrado las tropas nazis en la pequeña aldea donde vivían mi abuelo y mis tías, y habían arrastrado a toda la población hacia los trenes que iban a los campos de exterminio. Mi abuelo, que era un hombre muy religioso, pidió que por favor le dejaran volver, que se había olvidado el manto ritual que usan los judíos en las ceremonias solemnes. Y el nazi dijo, ¿qué manto ritual? Él sigue la línea. Y él no podía soportar esa situación, se sentía como desnudo sin llevar su manto ritual. Se aleja de la fila para volver a la casa, y ahí lo balean. Y su cuerpo cae en la banquina, en una fosa ahí, y lo abandona. Y mis tías fueron llevadas al campo de concentración y las mataron allí. La historia del Che, en este momento, ha pasado a otro nivel, al nivel del mito. Y en el mito ya funcionan las emociones y no la racionalidad. Allí no hay racionalidad posible. Entonces está de acuerdo usted conmigo que no hay una imagen real en este momento de quién fue. Sí, el mito lo ha deformado tanto. Por eso digo yo. El mito lo ha deformado. Hay gente que lleva camisetas del Che sin nunca haberse leído la biografía. Bueno, pero los mitos a veces hacen tal confusión como por ejemplo el musical Evita. El musical Evita está el Che. El Che y Evita jamás se han encontrado. Jamás se han conocido. Evita odiaba a los comunistas. Y el Che era antiperonista. Pero a pesar de eso se ha hecho este musical donde parecen imbrincados los dos mitos. Y lo peor es que el que va a ver el musical, como lo acabo de ver yo, porque está protagonizando Ricky Martin en Broadway, que no haya hurgado demasiado en la historia, se va a su casa con la idea de que lo que vio allí es historia. Y es falso, es falso. ¿Cuándo de Argentina? Sí. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Usted es un férreo crítico de su gobierno o no tanto? Ese calificativo yo creo que no es correcto porque no soy un férreo crítico. Soy alguien que como intelectual y humanista, tal cual usted dijo, observo la realidad y voy diciendo las cosas que me parece que están bien y las cosas que me parece que están mal. Cuando, por supuesto, me encuentro hasta en situaciones donde predomina las cosas que están mal, aparezco como un férreo crítico. Ajá. Y si elogio las cosas que están bien, dice, ah, ya está entregado a este gobierno. Bueno, pero por ejemplo, usted ha dicho que Cristina Fernández de Kirchner y su gobierno manejan una corrupción inteligente. Claro. ¿A qué se refiere? Que le han ganado a Menem, que fue un gran presidente corrupto. ¿Por qué? Porque Menem se limitaba a la coima. La coima es sacar un pedazo de cada operación donde tuviera lugar una acción gubernamental. Ajá. En cambio, los Kirchner no solamente se conforman con la coima, sino que se han hecho socios de las empresas y dueños de las empresas. Ajá. Por lo tanto, es una corrupción más inteligente porque es más difícil de detectar. Los gobiernos populistas, que son un gran dolor de cabeza para América Latina y que son una catástrofe en África, son aquellos gobiernos que ilusionan al pueblo con que son los redentores, los salvadores, los que interpretan cabalmente la necesidad del pueblo, lo hipnotizan, lo alienan y hacen creer que ese es el objetivo que tienen, que hay un modelo para beneficiar al pueblo. Pero el modelo es usar al pueblo para beneficiarse a su pueblo. Pero ¿y por qué ese modelo se disemina? ¿Y por qué ese modelo se hace cada vez más popular y más presente en América Latina? Bueno, el... Porque si usted me tiene que dar una lista de cuáles son varios de esos gobiernos populistas en la región, ¿son más de cinco? ¿Son cinco? ¿Son tres? ¿Cuáles son? Son cinco. Son cinco y en América Latina hay más de 30 estados. Son cinco, que son Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Bolivia y Cuba. Y ahí le agregaríamos a la Argentina que está fluctuando, que desea y no desea. Muy clara de que el populismo es una... un veneno, un veneno que lleva a la ruina del pueblo. ¿Por qué? Porque todas las medidas que adopta son de corto plazo para acomodar la situación de tal forma que permita seguir en el poder. Su objetivo es mantenerse en el poder eternamente. Por eso los gobiernos populistas siempre exigen la reelección, reelección, reelección. En Argentina nos encontramos con reelección, 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 reelección. Y hay una tendencia, quizá, a que los Kirchner quieran continuar después con el hijo de Cristina y así sucesivamente. Eso habría que verlo. Yo sí, habría que verlo. Pero lo cierto es que la reelección de la presidenta fue con una ostensible mayoría. Por supuesto. O sea, que mucha gente apoyó que realmente era la mejor opción en ese momento para continuar gobernando el país. No hay duda, Ismael, pero aquí vale la pena acentuar lo siguiente. Hay una confusión muy grande en el campo de la democracia entre una elección y un régimen democrático. La elección es el proceso comercial mediante el cual un candidato con su equipo es designado para ocupar una función pública. Eso es el comienzo, es el primer escalón de la democracia. Pero eso no asegura la democracia. La democracia viene después, cuando hay independencia de poderes, cuando está limitada la arbitrariedad del Ejecutivo, cuando el culto de la personera no existe, porque elecciones han existido para atroces dictaduras. Hitler fue electo. Entonces, Hitler fue democrático, un gobierno populista, no hay un plan a largo plazo, eso se lo encubre con la mentira de que hay un modelo. Si existiese un modelo, el único modelo que yo veo es el enriquecimiento acelerado de quienes están en el poder. Es el único modelo, porque la pobreza no ha sido eliminada ni hay vistas de que desaparezca. La inflación es la más alta de América Latina después de Venezuela. Están falsificados los datos oficiales, no hay creación de nueva fuente de trabajo, la inseguridad jurídica es extrema, muy triste, muy dolorosa, porque eso desalienta la inversión. ¿Quién va a invertir en un país donde no hay seguridad jurídica? En cualquier momento le pueden quitar lo que invierte. Entonces, al no haber inversión, no hay creación de nueva fuente de trabajo. Y cuando no hay creación de nueva fuente de trabajo, aumenta la pobreza. Entonces, aquí hay una seguidilla de elementos que llevan a pensar que esto va muy mal. Y yo lo digo con todo dolor, incluso fuera de la Argentina. Porque creo que es mi deber como argentino de denunciarlo. Así como lo denuncié yo a la existencia de desaparecidos durante la dictadura militar, y denuncié que la dictadura militar era criminal, fuera de mi país, yo por eso no me convertí en un anti-argentino. Estoy orgulloso de haber... Última palabra, reflexión final de esta hora de programa con lo que no quiera dejar como mensaje. Es un desafío importante. Yo hace un año más o menos tuve una enfermedad muy grave, tuve una encefalitis, estuve en coma dos semanas, internado 40 días, estuve del otro lado. Confieso no haber visto la luz blanca ni ningún otro dato que podía transmitir en este momento, y que sería sensacional. Lo que sí ha ocurrido después cuando me recuperé es que en mí comenzó a prevalecer el amor hacia los afectos, el acercamiento a los amigos, las ganas de hacer obras buenas. Eso es lo que perdura, eso es lo que importa.